Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Y hoy me da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludar vía Zoom a mi querido Miguel Rodarte, actor. Ustedes lo conocen muy bien. Querido Miguel, qué gusto saludarte. Bienvenido. ¿Cómo estás, Javier? Muchas, muchas gracias. Muy bien, fíjate, dentro de toda la locura que nos ha estado tocando vivir en estos tiempos, afortunadamente manteniéndonos sanos, utilizando todas las herramientas posibles que están en nuestro alcance por estar tranquilos, por estar en paz, por no ser presa del miedo y pues manteniendo como los espíritus arriba. Y pues también muy entusiasmado, muy emocionado por el estreno de la segunda temporada de Estilando México, que te vengo a hablar un poquito como de eso. Pero bien, fíjate que este encierro ha sido de mucho aprendizaje. Llevo bastante tiempo ya aquí confinado en el confinamiento con muchas ganas de que ya se empiece a abrir un poquito y empezar a tener como la libertad de transportarnos. Lo que más extraño ahorita es como visitar lugares de la naturaleza, poder viajar y por supuesto toda la cuestión de las cosas favoritas, que son las que suceden también en el programa, que son la comida, el convivio, la fiesta, el viaje, la coctelería, el pasar buen tiempo con los amigos, que es lo que nos gusta a todos. Pero bueno, pues por lo menos lo vamos a poder vivir a través de Estilando México y cuando se empiecen, que justo va a ser por las fechas en las que se van a empezar a reactivar varios sectores y creo que entre ellos también el sector turismo en México, tengo entendido, espero que sí. ¿Cuándo grabaste esta segunda temporada, Miguel? Esta segunda la hicimos a finales del año pasado, bueno, sí, en otoño del año pasado, empezamos en septiembre, septiembre y octubre del 2019, así es. ¿Septiembre y octubre del 2019? Así es, nos gusta esa fecha porque no hace tanto calor en todas las regiones a las que vamos. Fuimos, incluimos dos estados del norte de la República en esta ocasión, fuimos a Sonora y a Minatal Sinaloa también, que pues también son lugares que se caracterizan un poquito por el calor que hace y sí queríamos aprovechar que fuera como por esas temporadas y aparte la luz es una luz muy especial la que tiene todo el país y bueno, también fue cuando se dieron los tiempos y la verdad es que estamos bien contentos, hicimos un recorrido bastante amplio con propuestas muy distintas, muy diferentes a la primera temporada, la primera temporada se centró prácticamente en puros destilados de agave, salvo el posh que tenemos por ahí que era como destilados de maíz, esta vez tenemos destilados de caña, por ejemplo, en Michoacán, que está la charanda, que es este ron de caña, pero no es una caña tropical normal, sino es una caña de altura, estamos en Estado de México, hay un whisky que se está empezando a elaborar, que es de maíz de cacahuacincle, entonces es como un whisky con un sabor a la tierra de alrededor del Estado de México, que tiene como este espíritu del maíz, y en Sinaloa, por ejemplo, estuvimos en, visitamos la planta de producción del sake, que es este delicioso licor de arroz japonés, pero hecho en Culiacán, fíjate, y muy bien logrado además, este sake es un sake espectacular. Oye, ¿y no tiene denominación de origen el sake? O sea, ¿se le puede llamar sake a esta bebida que se hace aquí en México? Sí, sí se le puede llamar sake. No es como el tequila. No es como el tequila, que por ejemplo en esta ocasión, el tequila todavía la franja de denominación de origen, brinca un poquito hacia ciertos estados, y entre ellos Guanajuato, y pues hay un tequila de San Miguel de Allende muy rico, Casa Dragones, que también fuimos a visitar, y que estuvimos ahí en El Grito, por ejemplo, y que es parte de la segunda temporada. Pues si no le hubiéramos puesto el lugar de sake, saca, ¿no? Exacto, o sea, saca el sake. Saca el sake, saca, saca. Digo, suena más mexicano el sake que el sake, querido. Oye, este programa viene muy bien, justo cuando, si algo se necesita más, urge, es reactivar el tema del turismo en nuestro país, que es una de las fuentes que proporcionan trabajo más importantes aquí en México, ¿no? Creo que va a venir muy bien esta segunda temporada de este programa para seguir promocionando nuestro país y reactivar el turismo lo antes posible, ¿no, Miguel? Totalmente. Se acomodó de una manera como muy natural, ¿no? Dentro de todo este suceso. Tuvimos la opción de estrenarlo al principio del confinamiento, o más hacia el final, que es o sea, las etapas, digamos, donde decidimos hacerlo en este momento, porque creo que todavía estás en la etapa en donde las plataformas digitales y siguen siendo como una de las ventanas que tenemos entre estas cuatro paredes al mundo y te va presentando, digo, Destilando México es una carta de amor a México y también es como un menú de opciones que tiene el espectador para visitar, viajar y probar de todas las gamas tan diversas de opciones que hay en nuestro país y es una invitación también a enamorarte de México, a reenamorarte y reencontrarte con las maravillas y con la grandeza que tenemos a nuestro alrededor y con gente, por supuesto. Y creo que, pues sí, efectivamente coincide con la apertura del sector de turismo y ojalá invite a la gente, digo, yo estoy seguro de que si lo ves en tu casa vas a querer agarrar un destilado y prepararte unas garnachitas porque se te antoja mucho estar haciendo lo que... En lo que podemos ir a probarlas al lugar de origen, ¿no? Exactamente. En lo que podemos ir a probarlas al lugar de origen. Oye, ¿cuándo y a qué hora se estrena? ¿Dónde y a qué hora? Sí, en junio de 18 va a ser por Amazon Prime. Muy bien. Entonces, ahí está la primera temporada. Las personas que no han visto la primera temporada de Destilando México los invito a que se den un clavado y estén listos para ver la segunda temporada. Los que ya la vieron, pues va a ser una segunda temporada con, digamos, con distintos destilados, distintos destinos y nuevos invitados. Muy bien. Las nuevas aventuras. Oye, ¿y hay algo en el tema de la actuación que se ha quedado pausado por este confinamiento, por esta emergencia militar? Sí, qué risa, porque aparte todo este tiempo de confinamiento he estado como muy, entre varias cosas, manteniéndome un poquito alejado como el tema de cualquier cosa que me produzca ansiedad o miedo, porque es muy fácil caer prensa del miedo en estos tiempos. ¡Dush! Sobre todo cuando ves tanta cosa que está sucediendo alrededor, no terminas de digerir una cuando ya no más falta que nos ataquen a alguien. Sí, sí, sí. Bueno, o si van a llegar, que lleguen ya, por favor. Urge que lleguen. Pero que lleguen bailando chachaca, por favor. Y aquí les damos su tequilita y les damos sus mezcales, sus botones. Que lleguen a poner orden, urge. Así es. Cierto. Pero bueno, sí, y he estado cocinando muchísimo. Me propuse mucho como mantener el sistema inmunológico muy fuerte, cocinando vegano como un 80% más hacia lo alcalino, menos ácido. Muy bien. Entonces me he convertido en todo menos en actor. Sin embargo, sí hay. Hace la semana pasada me sentí rarísimo, porque volvía por fin a un centro, digamos, a un estudio de grabación a hacer el doblaje de voces, que a veces hay fallas durante la filmación, no se meten ruidos o lo que tienes que limpiar las voces, haces un doblaje. Ajá. De la última película que filmamos a finales del año pasado, que es la próxima película de Carlos Cuarón, que se estrena a finales de este año, esperemos. Por lo menos en los festivales de cine virtuales. No sé cómo vaya a suceder esto, pero espero que ya se pueda visitar. ¿Cómo se llama, Miguel? Se llama Amalgama. Es una comedia sobre el dolor, realmente. Es sobre cuatro personajes que somos dentistas, los cuatro que estamos en una convención de dentistas y terminamos en una isla paradisiaca. Estos cuatro personajes ahí empiezan a salir. Cada quien saca el cobre del dolorcito que trae guardado. Bueno, en estas convenciones siempre pasa de todo, ¿eh? De todo. Sí, no, me quedó clarísimo. No, y está, 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 la verdad estoy muy contento. Estoy, estoy también, pues con muchas ganas también de que, de que se estrene la película y con muchas ganas también de empezar a trabajar ya en los próximos proyectos que se hacerán como definiendo como, como parte de esta nueva, este, pues, reintegración, esta nueva realidad. Sí, yo, yo, ¿sabes qué? Me gusta más ese término y creo que es más apropiado, ¿no? Este de, de esta nueva realidad o de esta realidad que estamos viviendo ahora, ¿no? Más que nueva normalidad. Es, además, como un asunto como de pleonasmo ahí. Normalidad ahorita, yo creo. Normalidad, pero nueva, nueva, está raro, ¿no? Sí, digo, los humanos tendemos a sentir un gran consuelo como que nos da un refugio de sentir que estamos en la normalidad, pero realmente el día a día, el presente, no es, digamos, no tiene esa, esa cosa, no se comporta de esa manera. No, 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 es la realidad, es la realidad que ahora estamos viviendo, ¿no? Así es, y que se va a ir, se va a ir desenvolviendo, este, poco a poco por sí misma con, 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 con lo que, con lo que vaya surgiendo y con las capacidades que tenga cada quien de irla digiriendo y cómo irla como surfeando, ¿no? Así es. Entonces, este, pues de eso se trata. De eso se trata. Es momento de poner todas las herramientas que tenemos aprendidas en, este, en uso. Sí. Para, para, para poder como enfrentar los tiempos con la mayor resiliencia posible. Tú, me imagino que has descubierto algunas cosas en ese sentido, que antes hacías, que después de esto ya no harás, o que antes no hacías y que después de esto ahora vas a hacer, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas, como muchos hábitos que me he descubierto mucho, sobre, sobre todo en el tema del pensamiento. Creo que, este, como, como estar en cuatro paredes tanto tiempo, pues, no, sin poder viajar hacia el exterior, lo que tienes que hacer es como darte un clavado hacia el interior y los viajes son hacia adentro. Entonces, empiezo a darme cuenta de que hay mecanismos, de pronto, muy viciados que vienen del pasado, de, de historias personales o de traumas que, que, que no tienen nada que ver con el presente y que, de pronto, te pueden estar frenando en, en, en el cumplimiento de tus metas. Y, y con ello también, pues, buscar también como los elementos de concentrar la atención en temas de, con una actitud positiva, de abundancia y de generosidad y de gratitud, sobre todo, creo que es, es la clave fundamental para poder estar en paz y generar como esta, esta ola de abundancia que, que no es necesariamente una ola material, sino también de bienestar, este, a tu alrededor y en ti mismo. Y en ese sentido, yo reflexionaba también hace tiempo y, y siempre terminaba yo sugiriendo que se metieran más a un buen libro que a las redes sociales, ¿no? Porque en las redes sociales esta realidad que ahora estamos viviendo está mucho más intensa que la realidad que realmente estamos viviendo en nuestras casas, confinados en estas, en estas cuatro paredes, ¿no? Este, te genera más ansiedad. Sí, el mundo, el mundo virtual, el mundo virtual te puede llegar a, a generar como muchísima, muchísima ansiedad. Así es. Hay que escoger muy bien a lo que, a lo que nos exponemos, ¿no? Entonces, creo que Destilando México es una excelente opción. Ah, por cierto, mira, mira lo que traigo aquí, que, que, que chistoso. La flor de la vida, ¿sigues con tu, con tu flor de la vida? No, Sol, esta es la mía personal. Sí. El personaje de la película Amalgama. Sí. Este, Carlos, le encantó que también lo trajera porque como que mi personaje, digamos, como para dar a entender que mi personaje también tiene como esa tendencia hacia, hacia la búsqueda más allá de, de, de este plano, digamos. Qué buena onda. Sigues, sigues en esa conexión. Me da gusto. Es un buen momento para seguir explorando. Sí, he estado aprovechando para hacer meditaciones y, y seguir como explorando por esos lugares. Yo creo que es, lo único que te puedo decir es que el viaje al ser interior no tiene fin, ¿no? Así es. No hay límites. Así es. Oye, yo te abrazo con mucho cariño, Miguel. Me da mucho gusto verte y suerte con esta segunda temporada muy oportuna de Destilando México y espero pronto conversar contigo acerca de tus planes como actor, pero pues ya en vivo, ¿no? En vivo y en directo. Con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. Ojalá, ojalá ya sea pronto que estemos frente a frente, mi querido Javier. Te abrazo igualmente. Gracias a ti y a todo tu público. Muchas gracias, Miguel. Gracias, de verdad. Hasta luego. Gracias, Miguel. Abrazo fuerte. Gracias a ti. Miguel Rodarte. Igualmente. Miguel Rodarte. señores y señores, ahí hablándonos de esta buena opción, de esta buena opción que hay en la televisión que se llama Destilando México. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx